Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tu me miras y me llevas pa' otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Viviré contigo Bailaré contigo Teneré contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Viviré contigo Bailaré contigo Teneré contigo Una noche loca Y besar tu boca Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Con esta... ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 En la cama y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que en tus labios no mienten No sé lo que me quedo contigo No me digas adiós Escaping nights without you What shatters in the world My mind is running wild Trying to hunt on the fall You tell me that you love me But see I'm just a fan My heart is broken up Into pieces Cause I know I'll never feel my soul A trap in between To love being alone When my eyes are closed When my eyes are closed The greatest story told I wanna love you I wanna love you If you wanna know how much I love you So why not help me A day out there tomorrow That's the dream To catch you when you fall It will let you down You'll save a day forever Our love will never end That's was my journey That's trying to come on But start with me You'll never feel my soul An trap in between To love being alone When my eyes are closed The greatest story told I walk in my dreams I'm trying to hear it ALL Tell me baby Why your Why ¡Suscríbete al canal! 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 Romeo and Juliet Samsung and Delilah Baby, you can't bet The love they did in the night Your words say split But your words still lie Cause when we're kids Oh, fire Oh, yeah Fire 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 Yeah! Fire 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 Gracias por ver el video 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 Sing it Everybody jump with me Come on Just wanna be with you 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 I don't know I don't know why You wanna follow me tonight And the rest of the world And the rest of the world And the rest of the world Let me down soon Say I was lonely I don't wanna find I'm tired of being sorry Just wanna be with you Just wanna be with you Just wanna be with you And the rest of the world And the rest of the world We're all blood We're all bloodless and blind We're all bloodless and blind And longin' for a way Beyond the silver moon Sing it for me Sing it for me I'm standing Standing and screaming Crying out for you Crying out for you And no one sees me But the silver moon ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!